Vamos a avanzar un escalón más en el procesamiento lingüístico. Ya sabemos cómo identificamos los fonemas, cómo identificamos la unión de fonemas consonánticos y vocálicos en sílabas, cómo procesamos las palabras, cómo accedemos al léxico. Pero ahora debemos seguir avanzando porque lo importante no es solamente identificar que algo es una palabra o no, que una palabra está en nuestro diccionario mental o que en cambio es una pseudopalabra aunque tenga pinta de palabra. Lo importante es acceder al significado. Lo importante es desenvolver ese regalo en forma de emisión bucal que dentro de sí tiene un implante mental, que dentro de sí tiene una idea que florecerá en mi cabeza y que me hará sentir algo parecido, imaginar algo parecido de lo que me quiere comunicar el interlocutor. Entonces estamos en el tema 7 de procesamiento semántico. No sé si veis algo raro en esta diapositiva. ¿Veis algo raro en esta diapositiva? ¿Detectáis algo que debiera ser corregido? Bueno, en primer lugar, esta diferencia que hay entre dos cuadritos, ¿qué criterio creéis que afundamenta esa división? ¿Qué diferencia unas cosas de un lado con las del otro? Muy bien, efectivamente. Seres vivos a vuestra izquierda y seres inertes, seres no vivos o artefactos a otro. Son dos grandes dominios. Las cosas que tienen ADN, que nacen, crecen, se reproducen y mueren y aquellas cosas que han sido creadas por el ser humano. Bueno, todas estas son artefactos que no han sido creados por el ser humano, pero también podríamos hablar de seres inertes naturales. Las de rocas, por ejemplo, de un lago, de un río, de una nube, ¿no? Que no tienen vida, no están animados como tal, pero no han sido creados por el hombre. Vale. Yo me refería a que todos hemos caído y por lo menos en la edición del libro que tengo yo, cuando miráis el título del capítulo, hay un fenómeno de restauración gracémica. Porque no pone procesamiento semántico, pone procesamieno semántico, ¿no? No sé si en vuestro libro lo han corregido o no. Yo aquí también lo he puesto, procesamieno. Pero claro, como tenéis en vuestro léxico la palabra procesamiento, habéis aplicado un proceso top-down y habéis restaurado un grafema que no está. La semana pasada hablábamos de la restauración fonémica, pues esto tiene un efecto de restauración grafémica, ¿no? No sé si alguien tiene la última edición del libro de este año, que no es una nueva edición, es una reimpresión, y si han corregido eso, pero bueno, a mí me hizo gracia, ¿no? Y digo, mira, hay un fenómeno aquí dentro. Bueno, pues vamos a empezar a indagar sobre este tema de procesamiento semántico. ¿Qué significa lo semántico? Significa el significado de la cosa. Es decir que una palabra que podría significar cualquier cosa, en cambio a ti te evoca una idea en tu cabeza, una escena, sensaciones. ¿De tipo perceptivo o de tipo más abstracto? Sensaciones de tipo visual, de tipo auditivo. Luego veremos. Si yo digo la palabra canela o la palabra trufa, ahora mismo se está activando en vuestra corteza la región de la corteza destinada a procesar el olor y el sabor de las cosas. Y casi que podéis imaginar, casi que podéis oler la canela o la trufa, ¿no? Que son alimentos que tienen un olor agradable y potente, ¿no? Como ya os decía, reconocer una palabra, saber que forma parte de mi léxico, no significa comprenderla. En la tarea de decisión léxica, que ya sabéis que consiste en decir, esto es una palabra, esto no lo es, no te exigen el acceder a su significado. De hecho, las tareas de decisión léxica somos más rápidos realizándolas que en las tareas de categorización semántica, que tenemos que decir si una cosa pertenece a una categoría, animales, o si en cambio pertenece a otra categoría, vegetales. ¿Vale? Mirad, os voy a poner aquí el ejemplo y quiero que me digáis si son palabras o no. Mixtificación. ¿Creéis que es una palabra? Es una palabra que significa algo que es falso, algo que ha sido falsificado. O sea, un cuadro, que empiecen un cuadro diciendo que es un cuadro de Dalí y que sea mentira. Eso sería una mixtificación, ¿vale? Sería un cuadro falso, sería, hay otra palabra para eso, pero no me viene ahora, pero bueno. Sería, pues es una réplica falsa, ¿no? Sapenco. ¿Alguien sabe? Las cuatro son palabras, ya lo voy a decir. Yo mixtificación sí la conocía, las otras tres no. Ahora ya sí. Sapenco. ¿Sabéis lo que es un sapenco? Es un tipo de caracol que tiene así como rayas de color oscuro. ¿Sabéis lo que es un nefilivata o una nefilivata? Es una persona soñadora que no se apercibe de la realidad. ¿Y sabéis lo que significa el pebo zanglotear? Es moverse de un lado a otro sin ningún propósito. Algo así parecido a deambular o zascandilear, pero de otra manera, ¿vale? Pues bien, como digo, reconocer que algo es una palabra no significa comprenderla y no somos capaces de comprender palabras que no están en nuestro léxico hasta que no la aprendemos. Es un paso más. Es un escalón más que tenemos que subir. Accedemos al léxico, pero con el objetivo de extraer el significado. Comprender algo, por lo tanto, es acceder a su significado y eso es un paso que es adicional al mero reconocimiento de la palabra. Bueno, no tenemos palabras para todos los significados. Tampoco vamos a equivocarnos. Todas las palabras tienen significado, pero no tenemos palabras para todos los significados. Muchas veces, cuando hacemos una traducción de una lengua a otra, no podemos traducirla por una palabra solo. Tenemos que recurrir a perífrasis o a conjuntos de palabras. A veces, o incluso estamos hablando, nos resulta más fácil entender y transmitir un significado incluyendo una palabra del inglés o de otro idioma que o del alemán o del griego o del latín. Y eso pasa mucho en filosofía. En filosofía muchas veces es complicado el poder traducir palabras de las que utilizar un filósofo utilizando palabras de su lengua. Por ejemplo, la palabra de origen alemán, insight, que habéis estudiado seguro para hablar de la psicología de la Gestalt o para hablar cuando resulta que tienes una nueva idea, como esa bombilla que se te enciende. Pues no hay una palabra en castellano que se adapte bien a eso. Muchas veces digo, vale, tener un insight. En castellano sería como tener una intuición, un discernimiento, pero no es lo mismo, no tiene ese carácter. Bueno, en el libro pone algunos ejemplos que me hacen gracia. Dice, no todas las cosas tienen cosas que tienen una entidad discreta en el mundo, una acción o un evento. No todas tienen una palabra. Por ejemplo, ¿cómo llamaríais al montoncito de pasta de dientes que se pone en el cepillo? No tiene una palabra eso. Lo llamamos montoncito de pasta de dientes que se pone en el cepillo. Yo propongo la palabra pasgote. Si os dais cuenta, estoy mezclando pegote con pasta, pero me gustaría. Pasgote. Échame un poco de pasgote de colgate. ¿Cómo denominaríais a un árbol muerto? Porque si tenemos palabras para animales muertos, un cadáver, un fiambre, ¿no? Pero ¿cómo se llama un árbol muerto? Yo propongo la palabra vejebundo. ¿Y qué palabra utilizaríais para esa acción que a veces hacemos, sobre todo en fines de semana, en la que cenas otra vez más allá de las 3 o las 4 de la mañana o nada más llegar a casa ya amaneciendo? Bueno, eso ya será desayuno, pero a las 3 de la mañana, que no se puede decir desayuno. ¿Cómo llamaríais a eso? Yo lo llamaría... ¿Cómo? Recena. Recena es lo que se utiliza en los ámbitos de celebración, pues la modificación unida. Yo, en cambio, utilizaría el verbo trascenar, que es como trasnochar y cenar, ¿vale? Bueno, pues son proposiciones que podemos tener. Vamos a ver algunos conceptos que son básicos de la lingüística y de la filosofía de los significados, de la filosofía del lenguaje. Aquí a veces recurrimos a la filosofía del lenguaje, no solamente a la lingüística. John Locke, aparte de un personaje de la serie Lost, es también un filósofo, empirista inglés, quizás el padre del empirismo inglés, importantísimo para la filosofía moderna. Él diferenció entre dos conceptos asociados a los conceptos, a los significados. La intención de un concepto y la extensión de un concepto. La intención sería el significado, las propiedades que definen un concepto, que hacen que una ave sea un ave. ¿Cuáles son las propiedades que hacen que una ave sea un ave? Bueno, pues tener alas, poner huevos y poquita cosa más, porque volar no es propio de todas las aves. Hay aves que no vuelan. La avestruz, por ejemplo, ¿no? La gallina, el pingüino, ¿vale? ¿Y qué sería la extensión? Luego veremos, antes de pasar esto, que los términos formales son fácilmente definidos. Los términos naturales muchas veces tienen límites difusos. Y no es fácil poner una brecha clara entre categorías. Incluso entre categorías naturales reales. ¿Por qué un ave existe? ¿Por qué un perro existe? ¿Por qué un murciélago existe? Más complicado es conceptos como verdad, ética, moral. Incluso términos matemáticos, triángulos, círculos. No existen triángulos en la realidad. Existen aproximaciones a triángulos, ¿no? Bueno, la intención, como digo, sería la definición, las características referenciales que determinan que esto es un ave y esto no lo es. Como digo, no siempre es fácil. Y la extensión se referiría a todos los miembros que forman parte de una categoría definida por un concepto. Si hemos dicho que ser ave lo podemos definir como tener alas, tener plumas, porque también los pingüinos tienen plumas. Que son tan chiquititas que no. Y poner huevo, ¿vale? Eso sería la intención del concepto ave. La extensión de ave sería todos los ejemplares que lo conforman. Hemos dicho que alguna. Gallina, avestruz, gorrión, canario, pingüino, gallina, cuervo, hola, hola. ¿Vale? Eso sería la extensión. Muy bien. Más conceptos básicos. Denotación versus connotación. La denotación se refería al significado objetivo que tiene una frase. Y la connotación serían las implicaciones emocionales, subjetivas, anafóricas y de juego del lenguaje, pragmáticas, por lo tanto, que tendría una frase. Por ejemplo, si yo digo la palabra Juan es un perro, el significado objetivo, la denotación es que Juan es mi perro. Un perro, de verdad. Es un caniche. Pero, ¿qué connotación puede tener Juan es un perro o es muy perro? Pues que es un andul, que es un tío que no se mueve. ¿Vale? Eso significa mucho. Es que eres muy perro. Es que eres muy andul, ¿no? O la frase, Ana es una jirafa. Pues puede que en el zoo haya una jirafa que se llame Ana. También se puede utilizar como una persona muy alta y desgarbada. Yo, el ejemplo, en los últimos tiempos más claro, que me permite diferenciar claramente entre notación y connotación, es cuando la semana previa a las elecciones no se pueden hacer ya sondeos, no se pueden publicar ya sondeos electorales. Y entonces, ¿qué hacen los periódicos o las radios? Pues lo que hacen es utilizar la connotación. Te dicen cuál es la fruta más vendida en la cesta de la compra de los españoles. Y te dicen que si las naranjas, que todos suponemos connotativamente que se refiere al Partido Ciudadano, que si el brócoli verde, que todos suponemos que se refiere a Vox, que si el agua, que suponemos que se refiere al PP, que si la rosa, que suponemos que se refiere al PSUEL. Y entonces, yo recuerdo una entrevista que le hacía Carlos Ansina, que yo lo escucho en Onda Cero, no sé qué elecciones fueron, las últimas no, no sé si las antepenúltimas, las penúltimas, las anteantepenúltimas, entrevistaban a un, era un periodista, creo que es un periodista, que tiene una página web, que creo que se llama Electomanía, donde hacen ese tipo de encuestas y las publican. En Andorra también lo hacen, ¿no? Y las publican en esa semana en la que no se puede, y lo publican de esa manera. Hablan de la cesta de la compra de los españoles. Y durante toda la entrevista estuvieron hablando de fruta, de verdura, hablaban de la oliva andaluza, que se referían supuestamente, yo supongo, a los resultados de Vox en las elecciones andaluzas, ¿no? O hablaban del brócoli americano, supuestamente recibiéndose a Trump. Una entrevista de 10 minutos, graciosísima, verdad, graciosísima, porque los dos, además es que tú me lo hacías muy bien, ¿no? Dice, no sabemos en el día de las elecciones a qué fruta le va a hincar el diente los españoles, ¿no? Y cuando salgan de votar se les puede preguntar lo que han desayunado, que es para hablar de esas, el sondeo es a pie de una. Bueno, o sea, me pareció genial y creo que es un buen ejemplo de connotación, ¿no? Frases que significan una cosa en términos objetivos, pero que nosotros le damos una connotación muy diferente. Y esto a veces puede ser incluso un lenguaje privado entre personas, que pueden tener su propio código, ¿no? Para expresar ciertas cosas, ¿no? Bien, otra cosa importante, la diferencia entre memoria semántica y memoria episodica. En la psicología de la memoria me consta que habéis estudiado el modelo de Tulby, donde hace diferentes divisiones en lo que sería la memoria. Una distinción o disociación bien conocida es la diferencia entre memoria semántica y memoria episodica. La memoria semántica sería la enciclopedia mental en la que tenemos el conocimiento general del mundo y lo significado de las palabras, ¿de acuerdo? Por ejemplo, saber que la capital de Francia es París, es un conocimiento semántico, ¿vale? Saber lo que significa la palabra anticonstitucional, saber lo que significa o lo que es el tribunal supremo o el constitucional, es una palabra, es un contenido de la memoria semántica, ¿vale? Y tú recuerdas eso sin saber cuándo lo aprendiste. Tú no recuerdas el momento espacial y temporal en el que tú aprendiste cuando te enseñaron que la capital de Francia es París, ni recuerdas el día que aprendiste la palabra anticonstitucional, porque eso ya es un episodio autobiográfico que forma parte de la memoria episodica. La memoria episodica son eventos de tu vida o de la vida de los demás que puedes ubicar en el pasado en un momento espacial y temporal. Por ejemplo, recordar lo que cenasteis anoche, recordar vuestro primer beso, recordar el día de vuestra boda, recordar sucesos tristes, lo que sea, el fallecimiento de algún familia, ¿vale? Esos son conocimientos de la memoria episodica. Son sistemas de memoria que están relativamente disociados y que, bueno, a veces sí puedes recordar cuando aprendiste algo, pero muchas veces has perdido esa referencia y solo te queda el conocimiento semántico destilado, ¿vale? Bueno, una de las teorías más básicas que propone cómo somos capaces de alcanzar conocimientos del mundo es aquella que se llama la teoría referencial, en la que dice que toda palabra se refiere a un objeto del mundo real. Así que la palabra perro se refiere a el conjunto de perros que has visto, ¿vale? Y que la palabra gato o silla o mesa se refiere a sillas o mesas del mundo real. Esto tiene un problema que es cuando nos encontramos con palabras abstractas. Justicia, enriquecido, ética, moral, tristeza, melancolía, es difícil, es difícil. Luego hablaremos de cuáles son las teorías actuales y cómo se supone que se representan cerebralmente, ¿vale? Bueno, una cosa importante es que clasificar el mundo, en cierto modo, es resumirlo y en cierto modo es empobrecerlo. Hacer categorización del mundo, incluso muchas veces de manera forzada, de manera un tanto artificial, es empobrecerlo. Pero es claramente muy útil para la supervivencia, porque nos permite encontrar un modelo simplificado del mundo con el cual sobrevivir y comportarlo. Fijaos, ponen un ejemplo que yo creo que es muy bonito. Las ranas tienen una categoría que sería todo lo que se pueden comer. De manera que si en su campo visual aparece un objeto que vuela con un tamaño más pequeño que ellos mismos y que se mueve por su campo visual, es categorizado automáticamente, aunque la rana lo quiera, como algo comestible y lanza su lengua, automáticamente lanza su lengua para alcanzar ese objeto. Es una condición voluntaria de la parte de la rana. Ya hay investigadores que más se han dado cuenta y se han dedicado a cruzar las vías visuales y motoras, de manera que cuando aparece la mosca en el campo visual derecho, como les han cambiado y les han cruzado esas áreas, lanza la lengua al sitio en espejo, asimétricamente, especularmente, contrario al otro lado. O sea, no es una conducta que decían, uy, una mosca, voy a comérmela. Es una conducta directa, automática, de algo muy parecido a nuestro sistema dorsal, por cierto. Es un precursor de estos dos. ¿Nosotras qué ocurre? Porque nosotros realizamos una clasificación de lo mucho más compleja. Las ranas clasifican entre lo que se pueden comer y lo que no, con esta conducta que hemos visto. Nosotros, a algo más pequeño que nosotros, que nos sobrevuele, que se mueve, o lo llamaremos mosca, o mosquito, o libélula. Tenemos mucha más capacidad de segmentar el mundo en categorías muy, muy complejas en ocasiones, pero que siempre serán más simples que el propio mundo. Y que nos harán reaccionados de manera rápida y siempre adaptativa, para saber de qué tenemos que huir porque es un posible depredador. ¿Qué nos podemos comer porque es alimenticio? ¿Qué no debemos comernos porque puede ser tóxico? ¿De quién nos podemos fiar? ¿Y qué podemos predecir del mundo a partir de su categoría? Bueno, así que es importante que entendáis este carácter simplificador en el que se busca hacer algo parecido a un análisis estadístico del mundo. Un análisis en el que calculamos promedio, en el que comparamos la cosa. Y yo pongo siempre un ejemplo que es interesante, que a mí me llamó mucha atención cuando yo estudiaba la carrera, de un importantísimo lingüista, junto con Chomsky, quizás el otro lingüista fundamental del siglo XX, George Lakoff, que además se llevaba muy mal, no a Chomsky. Y Lakoff, porque no a Chomsky, ya hemos hablado un poquito de él, pero lo veremos mejor en el capítulo de la semana que viene, cuando ya entremos en la sintaxis. No a Chomsky es un ferviente defensor de que lo importante del lenguaje es la sintaxis, la regla de combinación de palabras. En cambio, Lakoff es un ferviente defensor de que, vale, sí, la sintaxis es importante, pero la semántica y lo pragmático es quizás más importante. Y bueno, algunos cuentan una leyenda, que no sé si es verdad, en que en una discusión entre ambos, discusión teórica, pues ya llegó un momento en que Chomsky ya no podía más y le dijo a Lakoff, dice, fuck off, Lakoff. Es como vete a la mierda, pero rimando con Lakoff, así que curioso. Bueno, este libro que tiene Lakoff es un libro precioso, que os recomiendo. Women, Fire and Dyer of Things. Yo no sé si está traducido en castellano, supongo que sí. Mujeres, fuego y otras cosas peligrosas y cosas peligrosas. Y es curioso el ejemplo que pone de una tribu australiana que tiene una lengua que se llama el dirbal, en el que siempre que nombran un sustantivo, tienen que colocarle una partícula, y puede haber cuatro, para categorizar a qué categoría de las cuatro que tienen, tienen cuatro categorías generales, luego tienen luego subcategorías, pero tienen cuatro categorías generales. Y todo sustantivo que dice, tienen que categorizar. Entonces, tienen una partícula que es Valle, que va delante de los sustantivos que designan los siguientes conjuntos. Seres humanos del sexo masculino y también animales, como canguro, murciélago, la mayor parte de las serpientes, muchos peces, algunas aves, casi todos los insectos, los muertos, la luna, tormentas, el arco iris, búmeras y algunas lances. ¿Qué tienen en común todos esos elementos que he dicho? Ni idea, pero esta tribu los categoriza como Valle. Balan es la partícula que acompaña a los sustantivos que designan seres humanos femeninos, mujeres, fuego, cosas peligrosas, agua y otro conjunto de cosas. De ahí viene el título del libro, de que hay una categoría para estos aborígenes australianos en las que las mujeres están junto con el fuego y con las cosas peligrosas. No sé, parece una cultura patriarcal y machista, ¿no? Y luego tienen Balan o Balan. Son la forma en que categorizan el mundo, ¿vale? La forma en que está su mente estructurada. La semántica hace eso, nos da un orden, nos da cajones, estanterías, nos da ficheros para organizar el mundo. Porque es imposible que podamos ver y reconocer todos los perros del mundo. Pero perros que no hemos visto los podemos considerar como perros. Incluso aquellos, razas que nunca hemos visto. Si tenemos esa máquina de conocer. A veces tendremos dudas, ¿no? Como veremos. Bueno, no es tan fácil, no es un sistema formal. No es el sistema de las matemáticas, de la lógica, no es el sistema que utilizan nuestros compañeros de las bibliotecas. Es el mundo real y es más complicado, pero puede funcionar. Bueno, vamos a hablar ahora. Casi todos los temas lo hemos visto. Hablamos primero un poco de los conceptos básicos, de la lingüística. Hablamos de conceptos básicos de filosofía del lenguaje. Y luego nos metemos a lo importante. Bueno, me dice aquí un compañero que no han corregido lo de procesamiento semántico. Claro, ¿cómo lo van a corregir? Y si el que tendría que corregirlo no lo ve, se les catima. Si es que, a una palabra larga, accedemos directamente allá por la ruta directa del lenguaje cuando hablemos de la lectura, hablemos de eso. Metodología de investigación. La tarea más utilizada, sin lugar a dudas, es aquella en la que hay que ejercer la labor activa y proactiva de categorizar cosas. Categorización semántica. Si te presenta una fotografía, un dibujo o si te presenta una palabra, tienes que decir si pertenece a una, dos, tres o varias categorías. Por ejemplo, os presento la foto de un plátano y os digo, ¿qué es? ¿fruta o verdura? Está claro, fruta. Pero, ¿y si os presento un tomate? Pues no está claro si el tomate es una fruta o una verdura. Podríamos, según diversas definiciones de incluso ciencias como la fisiología vegetal, no está claro si es una fruta o una verdura, ¿vale? Os presento la foto de la nariz, ¿qué es eso? ¿un animal o una parte del cuerpo? Una parte del cuerpo. Os presento herramientas, os presento una paella, os presento pantalones, ¿qué es? Una herramienta, un ser vivo, un no vivo, habitualmente se dan dos respuestas como poco y se mide el tiempo de reacción que se está en realizar. Ya hemos visto que en promedio se tarda más tiempo en hacer esta tarea que una tarea de decisión léxica, que meramente es decir si hago si la palabra o no, sin tener que hacer ningún ejercicio relacionado con su significado, ¿vale? Otra tarea, esta es la más utilizada, sin lugar a dudas, categorización semántica, ¿no? Otra tarea que también se utiliza bastante, la asociación de palabras. Yo os digo una palabra y vosotros me tenéis que decir la primera que os venga a la cabeza. ¿A qué os suena esto? A Freud, ¿a qué sí? La asociación libre de palabras. Bueno, lo utilizaban también en Galton, lo utilizaban también en los albores de la psicología experimental, en la escuela de Guzburgo. O sea que muchas veces se ha utilizado como una forma de intentar vinculaciones entre relaciones semánticas. En el caso de Freud era un intento de extraer de ahí, del inconsciente, ¿no? De donde está oculto, ¿no? De extraer relaciones, ¿no? Eso es otra cosa. Pero es verdad que si yo, por ejemplo, os digo la palabra silla, ¿qué es lo primero que viene a la cabeza? Pues muy comúnmente mesa. Tenemos aquí, de hecho, creo que aparece una tabla en la que se han encontrado datos normativos, grupos de personas amplias donde se investiga esto. Y entonces, la respuesta a la palabra silla, en un test de asociación de palabras, la más común es mesa, asiento, sentarse, mueble, sentado, madera, bueno, más o menos coincidiríamos en muchas de ellas. En muchas de ellas, ¿vale? Si yo os digo lápiz, ¿qué os vendría primeramente a la cabeza? Pues papel o goma, sacapuntas, bolígrafo, ¿no? Quizás. Si os digo perro, o planete gato, ¿no? O una raza de gato. Si os digo cerveza, bueno, pues ahí pueden venir muchas cosas. Vino, mejor. Bueno. Lo curioso es que cuando se dice aguja, lo más común es que la gente... Daos cuenta que a la gente no se le dice que busque palabras relacionadas semánticamente. A la gente lo único que se le dice es, dime la primera palabra que tenga en la cabeza después de decirte esta. Y si te das cuenta, la gente lo que hace es asociarlo a palabras que se parecen a insignificado. Lo podría asociar a palabras que se parecieran perceptivamente. Por ejemplo, si yo digo aguja, pues a lo mejor podría venir a la cabeza palabras como clavo o pincho, por su semejanza perceptiva. O palabras como tilo o kilo, que podrían tener semejanza... No, esto está mal, porque tilo y kilo tendrían semejanza fonética con hilo, ¿vale? Si yo dijera aguja, pues a lo mejor podría venir a la cabeza palabras apuja, que tiene semejanza fonética. La asociación libre de palabras trae a la cabeza palabras que están relacionadas semánticamente. No primordialmente palabras que estén relacionadas ni perceptivamente ni fonéticamente, ¿vale? El ejemplo de tilo y kilo estaría asociado a hilo, ¿vale? Si yo dijera hilo, no os va a venir a la cabeza ni kilo ni tilo. Os va a venir, obviamente, aguja. Os va a venir dedal. Os va a venir lana, pantalón, ¿vale? Es curioso porque la instrucción no dice que tú tengas que decir palabras semánticamente relacionadas. Pero lo aplicamos directamente porque es quizás lo más importante de nuestro acceso a las palabras. El significado. El implante mental que nos meten, ¿vale? Muy bien, continuamos. Otra tarea muy utilizada y aquí veremos teorías donde esta tarea ha sido primordial para poner la prueba, apoyarla y a veces también falsarla. La verificación de frases. Se presentan frases muy sencillas, sujeto y predicado, en las que hay una relación entre un concepto y la categoría a la que puede pertenecer. El perro es un manífero. ¿Esto es cierto o no? Verificación significa decir eso. Si es cierta o falsa la frase que se dice. Dos teclas, una para decir que es falsa, otra para decir que es cierta y se mide cuál es el tiempo de reacción que le traen a responder. El perro es un mamífero. ¿Esto es verdad? La sardina es un reptil. ¿Esto es mentira? La alcachofa es una flor. Pues esto, ¿esto qué creéis? ¿Que es cierto o no? Pues la alcachofa puede ser una flor, ¿no? De hecho creo que es una flor. ¿No? Flores de alcachofa, ¿ves te dicen? Entonces, quizás estamos en esa delgada línea entre algo que puede ser una flor o puede ser una verdura o puede ser, yo que sé, una patata. ¿Qué es una patata? No, decían, no es una hortaliza, no es una verdura, es un tubérculo. Bueno, no siempre es fácil, ¿no? Fluidez verbal, otra tarea muy utilizada. Esta consiste en lo siguiente. Le dices a las personas que digan tantas palabras como sean capaces en un tiempo limitado, habitualmente un minuto, de una categoría semántica y eso es lo que se llama fluidez categorial. Yo digo, por ejemplo, dime en 60 segundos todos los nombres de prenda de vestir que seas capaz. Pum, le das a los dos. Y la gente empieza guantes, sombreros, abrigos. Así como tantas categorías podamos pensar, ¿vale? Nosotros tenemos que utilizar nuestro laboratorio más de una vez y teníamos 14 categorías. 7 del dominio de los seres vivos y 7 del dominio de los seres no vivos. Dentro de los seres vivos, los que nosotros aplicábamos eran animales, insectos, árboles, flores, partes del cuerpo, flores ya lo he dicho, bueno, más, hasta 7, ¿vale? Verduras, les he dicho también, ¿vale? Y del ámbito de los seres no vivos o artefactos, otras 7, instrumentos musicales, herramientas, utensilios de constrina, prenda de vestir, edificios, armas, bueno, hasta 7, ¿vale? Entonces, en cada una de esas tareas le dicen, en un minuto dime todas las que se acaban, ¿vale? Esto, por ejemplo, pacientes con daño cerebral, pacientes con enfermedades neurodegenerativas como pacientes de Alzheimer, les cuesta mucho. Pájaros también, antes no lo he dicho, a ver, pájaros, les cuesta mucho. Dicen pocas y repiten muchas de las que ya han dicho. Porque una tarea de fluidez semántica, pues a lo sencilla que es muy reveladora también de los procesos ejecutivos de control inhibitorio. Porque tienes que evitar decir palabras que ya has dicho antes y que te siguen viniendo a la cabeza. Claro, pues yo te digo que digas animales, pues a empezar perro, gato, tigre y otra vez tal vez perro, porque está muy activa. Y tienes que inhibirla porque ya les he dicho, ¿no? Los pacientes con daño cerebral, con Alzheimer, te han expuesto mucho. Eso sería fluidez categorial, pero también se puede hacer una alternativa que es lo que se llama fluidez fonética. Que sería indicar un fonema o un grafema y que me digáis todas las palabras que seáis capaces. Dime todas las palabras que empiecen por F que te vengan a la cabeza en 60 segundos. Eso sería fluidez fonética. La más utilizada en este campo de la memoria del procesamiento semántico es la categoría. Bien, otra tarea sería la tarea de asociación semántica. Yo os digo, ¿qué palabra de estas dos está relacionada con pelota? Os pongo pelota y a continuación dos palabras. Y hay que decir cuál de ellas está relacionada y cuál no. ¿Escopeta o raqueta? Pues es raqueta. Raqueta está relacionada con pelota. Como veis, se cogen además palabras que pueden tener semejanzas fonéticas. Pelota, escopeta y raqueta, todas terminan en eta. Tienen un número de sílabas parecido, tres o cuatro. La diferencia es cuál es su mano. Entonces, hay que decir lo mejor rápido posible cuál es la que está relacionada y cuál no. Estas son las metodologías principales. Ahora vamos a hablar de las variables, de esas news and variables que os hablaba la semana pasada y que le dimos algunas. Pero que en aquel momento eran importantes para el reconocimiento oral de palabras. Recordáis que hablamos de frecuencia léxica. Estuvimos hablando de edad adquisición. ¿Recordáis? Y hablamos de imaginabilidad. Bien, pues ahora vamos a hablar de variables semejantes a esas. Algunas serán las mismas. Que son relevantes no para acceder a las palabras, no para escucharlas, no para reconocerlas, sino para acceder al significado. Y la variable más importante en el ámbito del procedimiento semántico es la tipicidad. ¿Qué es la tipicidad? El grado en que un concepto es típico o representativo o prototípico de una categoría concreta. La forma en que mentalmente le damos una graduación de tipicidad, de representatividad a los conceptos, a la extensión de ejemplares que forman parte de una categoría. Por ejemplo, ¿cuál, si yo digo, decirme un concepto, una palabra que sea típicamente de la categoría armas? Pues yo creo que van a decir pistola, ¿no? Pistola quizás es muy típico, muy representativo. Desde luego es menos representativo tirachinas y mucho menos cerbatana. Quizás cerbatana, que también es un arma, es menos representativo, menos típico. Esto, obviamente, es específico de la cultura, la sociedad en la que uno se encuentre. Porque una tribu aborigen del Amazonas, probablemente cerbatana, es mucho más típica, típico para ellos, que para los occidentales. Esto se refiere a tipicidad mental, mental. Es decir, y lo mental, en este caso, es una reducción, una destilación, me gusta esa palabra, ¿no? Una destilación de lo que hay en la realidad. Si tu realidad es diferente, obviamente, tu mente conlleva transformación de esa realidad, pero está basada en un análisis estadístico de los datos brutos que serán diferentes en cada sociedad. Si yo os digo que me digáis un ave típico, ¿qué ave típico diría? Yo diría, por ejemplo, paloma, que parece muy típico, ¿no? Lo vemos mucho. Gariota, mejor. Gariota, lo vemos mucho. ¿Eh? Golondrina. Golondrina es muy típico, efectivamente. Gorrión, canario, muy típico. En cambio, ¿un pingüino es muy típico? No, un pingüino no es típico, ¿no? De hecho, nos sorprende que sea un pájaro. Nos sorprende mucho que sea un pájaro. No vuela, parece un mamífero, pero tiene pico, tiene pluma, pone huevo, ¿no? O sea que... Bueno, una ave estruz. Es una ave, sí, pero es que no vuela. Ya, no es tan típica. Pero sigue siendo una ave, ¿no? Bien. Una fruta, pues una fruta típica, manzana. En nuestra cultura, por lo menos. En nuestra cultura, por ejemplo, el mango es más típico. Aunque el mango se va haciendo más típico en nuestra cultura. En cambio, un lichy, como os decía, esa fruta que trabajan mucho en China, pues no es tan típico, ¿no? O un kiwi, ya el origen es de Nueva Zelanda, pues aquí se está haciendo también muy común, pero quizás no es tan típico. Bien. La tipicidad o prototipicidad es muy importante. De nuevo, al estilo de las variables que vimos la semana pasada, para encontrar cuáles son los valores en un grupo social en un momento concreto, lo que se hace son tomar normas subjetivas de ellos. Se le ponen palabras a un conjunto de sujetos y tienen que valorar una escala, de 1 a 7 o de 0 a 100, cuán típica es de una categoría. Recordéis que la semana pasada, yo os ponía un ejemplo, y os ponía, creo que era iglesia de la categoría de edificios. Entonces, nosotros también medíamos eso, medíamos en esas cartas de categorías que os decía, la tipicidad. Entonces, ¿iglesia es muy prototípica de edificios? Pues no. Rascacielos es lo más típico. Nosotros, por ejemplo, veíamos que Iglu, que es un edificio muy poco típico de la categoría de edificios. Para nosotros, a un esquimal, probablemente, sea el edificio más típico. Si es que ya hay esquimales que iban en Iglu, que lo dudo mucho. Tendrán su Iglu ahí para echar un rato y pasarlo bien, supongo. Mira, aquí tenemos, tomado de una batería de Izura Hernández Muñoz y Elis, de 2005, tendríamos la tipicidad de diferentes conceptos de la categoría animales. Y parece que el ejemplar más prototípico típico sería perro. Perro, león, lobo, gato... Bueno, yo diría perro, gato, quizás serían para mí lo más. Si me dicen, dime cosas más típicas de esa categoría. Bien, edad de adquisición u orden de adquisición, que sabéis que también... Esto también... De hecho, vimos en su momento que quizás era la variable más importante, porque resolvía las demás. También es importante en términos semánticos, no solo léxicos. ¿Por qué? Pues porque el momento en que aprendes un concepto puede modular lo accesible que se haga ese concepto. Y aquí, porque el efecto clásico es que las palabras que antes aprendemos tenemos más facilidad para procesar su significado, que aparezca en nuestra cabeza. Y hay dos teorías principales para explicar esto. Los modelos tipo localista, modelos de tipo simbólico, más de psicología cognitiva clásica, y los modelos de tipo conexionista, más neuromorfos, más semejantes en esa analogía de redes neuronales. ¿Vale? Los modelos localistas lo que dicen es que los primeros conceptos que aprendemos ocupan una posición central en la red semántica que tenemos y establecen conexiones con los que van llegando. Con lo cual, están colocados en un lugar privilegiado y como establecen conexiones con los que van llegando, pues siempre van a ser activados por otros. Con lo cual, están muy accesibles, tienen un umbral más bajo, parecido a lo del modelo de Logo G. Luego veremos modelos semánticos parecidos al modelo de Logo G. Los modelos conexionistas, ya sabéis que no consideran que haya representaciones locales en ningún sitio, sino que está distribuida a lo largo de una red. Pero lo que dicen es que, en primer lugar, los primeros conceptos que aprendemos están más tiempo formando parte de la red y se aprenden cuando la red es más plástica, cuando hay más plasticidad. Cuando los pesos, que ya sabéis que es la fuerza con la que se comunican unos nodos con otros, algo parecido a las conexiones axo-vendícticas que se dicen, hace que cuando la red es joven, la red está todavía muy virgen, pues entonces pueden modular muy bien sus pesos, están ahí. Y todo lo que vaya viniendo tendrá que acomodarse a los pesos que ya han sido manipulados, que han sido modulados por esos primeros conceptos. Y la red, con el paso del tiempo, se va haciendo menos flexible, se va haciendo más rígida. Y ahora los nuevos conceptos tienen más dificultad para poder entrar. Esto es importante porque sabemos que en personas que tienen daño cerebral, enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, como otras enfermedades de tipo demencial, sabemos que los primeros conceptos que se aprenden son los últimos en perderse. Son más inmunes o son más resistentes a la pérdida. Son más resistentes a la degeneración. Por este tema de que tienen o una posición privilegiada de muchas conexiones o han modulado los pesos al principio cuando la red es tan hielo a plástico. Ambas teorías predicen lo mismo. Concepto de imaginabilidad. Ya sabéis, la facilidad con la que podemos hacernos una imagen mental de un concepto, es muy fácil para conceptos naturales de mundo real, manzanas, peras, plátanos, perros. Es más difícil para conceptos abstractos, como ética, moral. Ya sabéis que no es exactamente lo mismo que la abstracción o concreción. Habitualmente correlacionan. Lo más fácilmente imaginable es más concreto. Lo más difícilmente imaginable es abstracto. Pero vimos ejemplos que falsaban esto. Podemos imaginarnos a Dios de una forma muy concreta, como un señor mayor con largas barbas, podemos imaginarnos la justicia como un icono. No es lo mismo, pero también es importante. Habitualmente se procesa con más rapidez aquello que es fácilmente imaginable y más fácilmente concretable o reducible a un elemento concreto. Bueno, yo creo que con esto tenéis suficiente. Llegamos a hablar ya de cómo creemos que se organiza el sistema semántico, las características empíricas que hemos determinado y cómo luego a continuación se han realizado teorías para explicar esas características. Lo primero es que nuestro sistema semántico está organizado jerárquicamente. Hay diferentes niveles de abstracción, diferentes niveles de categorización. Y el nivel que más utilizamos, el nivel que es más intuitivo para nosotros, es lo que se ha venido a llamar nivel básico, y sería el nivel, un nivel medio, en el que denominamos ejemplares de elementos sin determinar tanto cuál es su especificidad. Por ejemplo, es el nivel que hablamos de un perro, hablamos de un gato, hablamos de una mesa, hablamos de un árbol, hablamos de un coche. Y no hemos especificado ni la raza concreta de perro, ni de gato, ni si es una mesa para comer, o es una mesa para la mesilla de noche, o una mesa para estudiar. Y no hemos identificado si el coche es un sean león o es un forzón. Tampoco nos hemos ido a un nivel de mayor abstracción, porque tanto el gato como el perro son animales o mamíferos, son otros niveles, que son de mayor nivel. Nivel jerárquicamente superior, antes cuando decía lo del sean león o forzón, es un nivel jerárquicamente inferior. El nivel en el que nos sentimos más cómodos, que utilizamos más frecuentemente. El nivel en el que los niños aprenden los primeros significados, ese es el nivel básico. Los niños aprenden perro, gato, mesa, silla, ya irán poco a poco creando dentro de esa categoría, categorías más chiquititas. Y con el tiempo, esta categoría básica la podrán agrupar para formar el conglomerado de nivel mayor y progresivamente tener mayor abstracción. Es un nivel, como digo, de contacto con el mundo, sin llegar tampoco a un nivel de especialista en las cosas. Saber, bueno, pues ya cuando tienes conocimiento de un campo, ya sabes qué tipo de perro hay, lo puedes identificar, o qué tipo de pájaro, o qué tipo de flor, o qué tipo de árbol. A mí siempre me da mucha envidia eso, gente que te diferencia claramente especies de animales, especies vegetales, especies de árboles, especies de hojas, a mí siempre me da mucha envidia eso. Bien, por debajo estaría el nivel subordinado, que es decir, caniche, gato persa, mesilla o encina, en algo concreto, y por encima un nivel supraordinado, hablar de grandes categorías, animales, muebles, vegetales, mamíferos, ser vivo, ser no vivo, ¿vale? Muy bien, más definiciones. Podemos hablar de categorías abiertas o de categorías cerradas. La mayoría de nuestras categorías son abiertas, es decir, admiten nuevos miembros y no están cerradas para siempre. Muebles, pues IKEA podéis ir sacando nuevos muebles sin problema. Flores, pues bueno, es posible que vayamos haciendo nuevas hibridaciones y sacando un nuevo tipo de rosas. Si vais a la rosaleda, tanto la que hay en el Retiro como la que hay en el Parque del Oeste, pues es que hay miles de tipos de rosas y se siguen haciendo cruces o hay mutaciones para nuevos tipos de flores, ¿no? Insectos, cervezas, madre mía, pues no se ha expandido esa categoría. Antes había cuatro cervezas y ahora ya el mundo de las cervezas artesanas ya... Eso sí, de precio también ha aumentado, ¿eh? Países, se están creando países continuamente, ¿no? ¿Cuántos países nuevos se han creado en el siglo XX? ¿Cuántos se crearon en el siglo XXI? Fijaos, con la desmembración de la Unión Soviética, de Yugoslavia, del Imperio Austro-Húngaro. Todo eso ha pasado en el siglo XX, ¿no? Pero también hay categorías cerradas, que parece que ya tienen los miembros selectos que no van a cambiar. Días de la semana, yo no creo que añadamos días de la semana, meses tampoco, no creo que añadamos apóstoles, se descubren nuevos apóstoles, ni tampoco creo que sumemos un rey mago nuevo a los que ya tenemos, ¿no? Hay categorías cerradas. Bien, importante, ya lo anunciaba antes. Las categorías del mundo son específicas de una cultura, de una sociedad, incluso de un tiempo. Los conceptos paella y sangría, pues, son muy conocidos por nosotros y también por los visitantes que tenemos, ¿no? Es verdad que, y esto yo creo que también lo hemos ido viviendo todos nosotros, incluso los que sois más jóvenes, estamos haciendo una progresiva homogeneización, lo que llaman globalización. Y es que es verdad, es que tú vas ahora a cualquier ciudad de Europa o de cualquier otro lugar del mundo y es que ya todo se parece mucho, todo el mundo viste igual, las tiendas son las mismas, se come en los mismos sitios, luego habrá diferencias concretas. Pero en el downtown, ¿no?, en el centro de cualquier ciudad, es que te sientes como en casa. Y en realidad eso tiene una parte buena y otra muy mala, ¿no? Se pierde diversidad. Pero ya como que todos vestimos igual, ¿no? Fijaos. Incluso, pues, le dan películas de Bollywood aquí, ¿no? O sea, incluso... Bollywood intenta copiar a Hollywood, ¿no? Es como... Incluso la cultura india, pues, se parece en algunos aspectos a la cultura occidental, ¿no? No, por si... Bueno, arbitrariedad cultural. Hemos visto el ejemplo precioso de las categorías de esa lengua aborígena australiana y de esa categoría que incluye, entre otras cosas, mujeres, fuego y otras cosas peligrosas, ¿no? Es arbitrario, es una forma... Y esto lo demuestra, porque quizás, como nosotros tenemos nuestra propia cultura, pensamos, ah, pues es la forma más razonable de procesar el mundo. No, es una forma como otra cualquiera, ¿no? Y hay múltiples combinaciones. Es una imposición mental de nuestro mundo cognitivo al mundo real. No al revés, ¿vale? Aunque basado en las regularidades que encontramos siempre en virtud de que sea útil para la supervivencia. Y, bueno, hemos visto que la variable más importante, a diferencia de lo que habíamos en el acceso léxico, que era la edad de adquisición, la frecuencia léxica era muy importante también. Aquí no, aquí no importa la frecuencia léxica, aquí no importa sobre todo la tipicidad, la prototipicidad, la representatividad es la más importante. La edad de adquisición también. Pero es que, de nuevo, nos encontramos con solapamiento, con ese fenómeno que llaman la colinearidad. Y es que edad de adquisición y tipicidad está muy relacionado. Los conceptos más típicos son los que los libros aprenden. Los conceptos que los libros aprenden son los que son más típicos. Bueno, con esto yo lo veo suficiente y ahora ya pasamos a las teorías. ¿Vale? Y aquí ya actuamos con el método hipotético-deductivo. Alguien plantea una teoría, deriva predicciones y las somete a contraste empírico. Y lo que ocurre es que hay datos que apoyan, pero ya se encargan luego otros autores de buscarle las cosquillas de teoría y datos que no lo apoyan. Pues habrá que buscar otra teoría y así vamos a estar. Vamos a hablar primero de las teorías cognitivas del procedimiento semántico. Son las que se han desarrollado en el ámbito de la psicología cognitiva. De los años 50 hasta ahora. Algunas os van a sonar, os van a oler, os van a saber la psicología cognitiva clásica. Muy basadas en la metáfora del ordenador. Como la teoría esta de búsqueda serial de Foster que había hablado la semana pasada que decía el dicenario mental es como una biblioteca. Es como una base de datos. Bueno. Una de las teorías más importantes son las que son teorías de redes. Y esto de redes que no os confunda. Porque estas son teorías cognitivas y cuando hablamos de redes no hablamos de redes al estilo redes conexionistas. ¿Vale? Aunque ya veremos que la variación de esta teoría de redes ya tiene una mayor plausibilidad ilógica. Se va a hacer cambio. ¿Vale? Y es importante que así lo reconozcamos. Pero esta teoría de redes que es el modelo jerárquico de Collins y Killian de finales de los años 60. Esto es posible que hayáis visto en psicología de memoria, ¿no? Es posible que hayáis visto esto. Si no, esto es lo que veremos a continuación seguro. La teoría de prototipos de Rost, el enero Rost, seguro la hay visto en psicología de memoria. En pensamiento también, de verdad. Claro, en pensamiento también. Esa forma de mostrar, bueno, lo vamos a ver ahora que los conceptos pues no los podemos delimitar claramente con límites abruptos, ¿no? Bueno, vamos a ver. El modelo de Jerárquico y Collins y Killian dice que al igual de lo que ocurre en un ordenador, que una base de datos lo que debe de hacer es consumir el menor número de recursos posible y no representar información redundante. En la teoría de redes lo que se propone es que hay una presentación esquemática de los conceptos en las que unos conceptos le engloban a otros como las matriuscas rusas. Es decir, que si tú tienes una categoría grande animal de la cual dependen jerárquicamente otras como ave o pez, lo que tú representes en la categoría animal que sea propio de los animales no tienes que volver a representarlo en ave o en pez porque ya está representado en la categoría en este caso supraordinada. Lo mismo si seguimos desglosando esta red. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos una gran categoría animal. Luego, dos posibles nodos que dependen jerárquicamente de animal que sería ave y pez. Dentro de ave canario y alestruz. Podríamos encontrar más nodos, ¿eh? Porque hay muchos más, pero bueno, es un buen ejemplo. Y de pez, tiburón y salmón. ¿De acuerdo? Como veis, las notas características, las notas definitorias de animal que respira, que come, que tiene piel, pero vamos a decir una mano, que se reproduce. Bueno, esas tres características respirar, comer y tener piel no las repetimos en ave ni tampoco en canario porque como canario está dentro de ave y ave está dentro del animal, esa propiedad de animal ya está ahí representada y no hace falta volver a representar. El principio básico es una economía por la cual menos es más porque ya sabéis que el axioma, el postulado básico del que comienza la teoría del procesamiento de la información o la psicología cognitiva es que somos procesadores limitados de información y para evitar el colapso lo que hacemos es imponer restricciones al sistema y por eso hablábamos de la teoría de la selección temprana de Brodman, el embudo a atencionar, la atención evita el colapso porque no podemos atender a todos es lo que decían ellos, no podemos atender a todos los estímulos que bombardean nuestros sentidos, no podemos almacenar toda la información del conocimiento enciclopédico del mundo. Entonces, como veis aquí tenemos una representación de una posible red, es una red jerárquica, o sea, esto no es una representación neuromórfica de una red neuronal, no, no, es la forma de representarlo, lo podríamos representar de otra manera, como un gran cajón con cajones dentro, una estantería como fichero, se parece más a eso, o sea, que esas flechas que tenéis ahí no son relaciones de activación, son relaciones de dependencia lógica, no os confundáis porque luego estos autores hacen una variación en la que ya sí que se habla de una red que se propaga una activación, ya que sí que suena algo neuronal. Bueno, esta es una teoría, como veis, tiene que someterse al contraste empírico y ¿cuál es la tarea que principalmente se utiliza para intentar demostrarla? La tarea de verificación de frase, para intentar demostrar si realmente esta estructura jerárquica se da en nuestra cabeza y por lo tanto alienta a nuestro comportamiento, han hecho tareas de verificación de frase, del tipo un canario es un canario, un canario es un ave, un canario es un animal, un canario es un pez, si os dais cuenta, el participante lo que tiene que decir es si es cierta o si es falsa. Y lo que ahí se propone es que cuantos más niveles tenga que recorrer el sujeto para poder comprobar si es cierta esa frase o no, más tiempo tardará en completar la tarea. Entonces, la frase un canario es un canario es la más rápida de todas las posibles porque es trivialmente sencillo, un canario es un canario, no hay que subir ningún nodo, nos quedamos en este nivel en el que estamos, nivel canario, ¿vale? Si yo digo un canario es un ave, pues ya tengo que subir un escaloncito hacia la categoría de la que depende inmediatamente superior, ¿vale? Luego es normal que un canario es un ave cuando el sujeto responde sí, tarde más tiempo, su tiempo de reacción sea mayor que si dices un canario es un canario. Bien. Y si yo digo un canario es un animal, entonces tenemos que subir dos escalones. Luego, la teoría lo que dice es que en esa frase se tardará aún más tiempo. Habrá una graduación lineal en virtud de cuántos escalones tienes que subir o cuántos tienes que bajar para determinar si la frase es cierta o no. ¿Vale? Bien, pues es lo que se encuentra en los resultados. Aquí tenemos los experimentos de Collins y Killian. Veis que los ejemplos que os ponía un canario es un canario es la más rápida, un canario es un ave es un poquito más lenta y un canario es un animal es un poquito aún más lenta. Daos cuenta que lo que se mide aquí, siempre os digo lo mismo, cuando tú quieres leer una gráfica lo que tienes que mirar es cuál es la variable dependiente de la medida que se está utilizando y aquí es tiempo de reacción. Y cuidado con el tiempo de reacción porque ya sé que el tiempo de reacción lo que indica es que cuanto mejor haces algo lo haces más rápido. Luego el valor es menor. Cuanto más rápido eres menos tiempo tardas. Lo digo porque la mayoría de variables independientes van al revés. Cuanto más aciertos tienes pues más arriba estarás. Cuanto más dinero ganas más arriba estás. Cuanto más objetiva tienes más. Pero el tiempo de reacción va como intuitivamente al revés. Cuanto mejor haces algo más rápido eres menos tiempo tardas. ¿Vale? Por eso veis que la más fácil la que mejor hacemos es un canario es un canario la que peor hacemos sería un canario es un animal. ¿Vale? Esto son verificaciones de frases sobre pertenencia categorial pero también podemos hacer verificaciones de frases con respecto a características o propiedades definitorias características o rasgos. Si yo digo un canario puede cantar como esa propiedad de un canario puede cantar está en canario y no en ave en general porque no todas las aves cantan ni todos los animales pues somos muy rápidos porque no tenemos que subir ningún escalón está contenido en el periodo en el que estamos. Si yo digo un canario puede volar como hemos dicho que hay una economía de representación y canario no hace falta representar volar porque ya lo tiene ave ¿vale? Aunque no todas las aves vuelan pero bueno este ejemplo aquí patina un poco pero bueno ya que es el que hay en el libro tendríamos que subir un escalón y si decimos un canario tiene piel tendría que subir a animal que es donde está representado. Los datos reflejan eso. Los datos reflejan que un canario tiene piel se tarda más tiempo un canario puede volar se tarda menos que en piel pero más que en cantar y la más rápida un canario puede cantar. Como veis estos datos son bonitos porque reflejan ese viaje que hay que hacer de subir o bajar nivel. ¿Vale? Bien tanto con frases de pertenencia porque estas que hemos puesto aquí discúlpame serían frases de pertenencia categoría y estas frases de rasgos o propiedades o características. Sí, por favor. Si te sacaste la misma de la primera subida un canario es un pez ¿cómo sería? Ah, esa es que hay la respuesta de decir que no y las respuestas tipo no siempre son más lentas que las respuestas tipo sí porque tenemos que buscar y entonces darnos cuenta que no forma parte del pez sigue subiendo y no está pez ahí. Siempre se dice que las frases eso es lo que esta teoría predice la teoría predice que primero las frases negativas siempre vas a tardar más que las positivas un canario es un pez o un canario tiene escamas que sería la versión de propiedades ambas son falsas. Esto es lo que predice la teoría. La teoría predice que cuantos más escalones suben más va a tardar y que las negativas son las que más tiempo se van a tardar porque vas a subir escalones y no vas a encontrar la verificación. Entonces para decir que hago el falso tienes que comprobar que no es cierto y eso siempre está la máquina. Pero eso es la predicción que hace. Limitaciones primero esto es difícil de poder aplicar a conceptos abstractos porque esto que hemos visto son conceptos naturales de animales reales. Pero para conceptos abstractos esto ya es difícil de poder modelar y modificar. Y se han encontrado y esto es lo más importante datos experimentales que no concuerdan en el modelo. Se ha encontrado por ejemplo que frases como una vaca es un animal y una vaca es un mamífero ¿vale? Se tarda menos tiempo en decir que es cierta una vaca es un animal que decir que una vaca es un mamífero. Cuando en realidad mamífero está más cerca de vaca que animal porque mamífero es una subcategoría de animal ¿vale? Y aquí en cambio los datos no concuerdan con la teoría. En teoría hay que subir más escalones para comprobar que no va a caer un animal pero en realidad se tarda menos tiempo en decir que no va a caer un animal que decir que es un mamífero. Luego vemos lo que otras teorías dicen. Más ejemplos. Se tarda menos tiempo en decir un gorrión es un ave que decir un pingüino es un ave cuando ambas están a la misma distancia. Ambas son subcategorías de ave. ¿Por qué gorrión resulta que es más rápido para decir que sabe que pingüino? Bueno, es más típico. Pero este modelo no refleja efectos de prototipidad. Así que flaquea ahí. Y en frases como un pino es una iglesia o un pino es una flor ambas son igual de falsas ambas son igual de falsas pero es más rápido identificar como falsa un pino es una iglesia que un pino es una flor. Porque aunque sabemos que un pino no es una flor pero claro un pino y una flor semánticamente está como más cercano ¿no? Pero eso no lo refleja este modelo. Este modelo no habla de cercanía semántica sino de relaciones de dependencia gerántica. Para hablar de cercanía semántica tenemos que pasar a otro modelo también de carácter cognitivo en el que también participa uno de los autores que es Collins que es el modelo de Collins y Loftus de año 75 donde se presenta también una teoría de redes pero esto es lo que se llama teoría de redes de propagación de la activación. Y esto sí se parece un poquito más a una red neuronal. Aunque ellos todavía no lo plantean así porque están presentando símbolos discretos. Es decir, hay una representación en un sitio concreto de fuego y en otro sitio de coche y en otro de camión. No es una representación a lo largo de varios nodos son nodos simbólicos pero ya se parece un poco más. Y aquí como veis lo que se plantea es que en virtud de lo que aprendemos se generan diferentes relaciones de cercanía o de lejanía semántica entre diferentes conceptos. Y esa distancia de las líneas que los conectan hablaría de la distancia que hay que recorrer cuando se propaga la activación. Esto se parece mucho al modelo de Loog o Gen de Morton. En el caso de Morton era una representación de carácter lésico. Aquí es significado. Esto no es fonético ni es ortográfico es significado. Entonces la idea es que cuando se activa el significado de rojo eso hace que se propague activación hacia conceptos que están relacionados. Rojo activaría rosas porque las rosas son rojas también activaría fuego. También activaría puesta de sol también naranja. ¿De acuerdo? Como veis no tienen por qué ser miembros de una misma categoría semántica sino tener relación semántica porque en el mundo se dan de una manera parecida. Y esto es lo que explicaría este hecho de que es más fácil decir que un pino no es una iglesia que decir que un pino no es una flor. Porque pino y iglesia están muy lejanos y no hay ninguna duda de que podemos diferenciarlo. Esa distancia está reflejada por la distancia de esas líneas. En cambio pino y flor están más cercanos. Al menos más cercanos que pino y iglesia. ¿Vale? O sea que esta relación es ya más de propagación de la actividad y de nodos que no están conectados jerárquicamente sino que están conectados por su concomitancia en el mundo real y su relación en el mundo real. Es verdad que al final se forman conglomerados o clústeres, sí. Pero porque hay cosas que están más cercanas entre sí y otras más alejadas. Pero no porque hay una relación jerárquica. Al final es normal que se acumulen las frutas entre sí. Pues porque se parecen mucho. Pues porque tienen muchas semejanzas. Pues porque se dan muchas veces juntas en el mundo real. Porque comparten características como que son dulces. Porque la mayoría de frutas son dulces ¿para qué? Para que te las comas el animal y luego de ceque las semillas en algún sitio y ahí se genera un nuevo árbol. Por eso están las semillas. Y hay algunas frutas que tienen las semillas por fuera como las fresas. Se comen las semillas y luego eso en algún sitio el animal porque los genes quieren, ya sabéis son egoístas los genes quieren proponerse. Limitaciones del modelo pues que es demasiado flexible. Es que es que lo puede explicar todo porque siempre dirá bueno esto ha ocurrido porque hay una relación semántica es demasiado difícil de falsar. Y eso en ciencia no nos gusta. En ciencia lo interesante es que las hipótesis sean claras. Que no sean vagas y que podamos fácilmente tomar una decisión de esto lo estoy verificando o esto lo estoy falsando. Un ejemplo fuera de este mundo de teoría demasiado flexible es el psicoanálisis. El psicoanálisis lo puede explicar todo. El problema es que es difícil falsarlo. Siempre tendrá una explicación. Siempre dirá que es algún tipo de instinto. Es que me encantan las matemáticas. Bueno, eso es porque estás sublimando tu deseo sexual a través de las matemáticas y cuando haces una integral es un símbolo fallo. Es demasiado maleónico. Esa teoría, algunos dicen que no son teorías científicas, son especulaciones filosóficas. Para que algo sea científico la predicción, la hipótesis debe ser clara y debe ser susceptible de ser falsado. ¿Recordáis a Karl Popper, el Fienso por la Ciencia, eso decía? Debe ser falsado. Si yo digo todos los cines son blancos, ya sé cómo falsarlo. Cuando encuentre uno negro, de igual que encuentre millones y millones de cines blancos. Cuando en Australia se encontró el primer cine negro, pues ya quedó falsado. Esa aparente preposición, proposición, perdón, universal de la mente. Pero ha sido muy influyente porque se propaga la activación, se recuerda un poco a una activación neuromórfica. Más teorías cognitivas del procedimiento semántico. La teoría de rasgos que incluye varios modelos pero vamos a explicar uno en concreto que es paradigmático. El modelo de rasgos probabilísticos de Smith y Mell del año 81. Vamos a ver. Lo que ellos proponen es que nosotros tenemos categorías en las que hay una serie de rasgos simples o primitivos semánticos que son irreductibles y que podemos definir de cada categoría. ¿Vale? Hay que definir entre dos tipos de rasgos. Rasgos definitorios y rasgos característicos. Los rasgos definitorios son las reglas, los rasgos mínimos que me permiten identificar una categoría. Por ejemplo, para ser un ave hay que poner huevo y tener plumas. Eso es lo mínimo. ¿Vale? Sin eso no eres ave. Y eso no lo comparten con otras categorías. ¿Vale? Porque las aves vuelan, no todas. ¿Las aves respiran? Sí, pero hay muchos otros animales que también respiran. Eso no es definitorio. Porque también están los rasgos característicos. Lo que es común y habitual en las aves. Pero que no es definitorio, no es excluyente. Pues volar, vivir en nidos, cantar. Eso no lo comparten todos los mismos. Eso no es definitorio. Eso es habitual, frecuente, característico en las aves. Entonces, no debemos confundir esos rasgos porque tienen diferentes funciones en el procesamiento semántico. Lo que plantea el modelo de rasgos proiecticos de Smith y Medin es que hay dos fases para decidir, para procesar lo significado. Y en concreto, en la tarea de verificación de frases, que como veis, la tarea estrella para este tipo de tareas, hay dos fases sucesivas, secuenciales, en las que utilizamos diferentes rasgos. para decir que el pingüino es un ave, para decidir que es correcta, hay una primera fase, un primer estadio que es más global. En lo que hacemos es comparar tanto rasgos definitorios como rasgos característicos y si se activan muchos de los rasgos comunes a pingüino y a ave, ya directamente tomamos la decisión. Decimos, sí, un pingüino es un ave. Si se activan pocos rasgos comunes entre pingüino y ave, ya directamente decimos, no, no es un ave. O sea, cuando se activan mucho, de los dos tipos, al mismo tiempo, sí, cuando se activan pocos, no. ¿Y cuál es el problema? Cuando se activan un nivel intermedio. Entonces tenemos que recurrir a una segunda fase más exhaustiva en la que solo se comparan los rasgos definitorios. Tenemos que irnos ahí. ¿Pero realmente un pingüino pone huevos y tiene plumas? Sí, entonces diré que es correcto. También podría ser falso. ¿Vale? Como veis, lo que significa esto es que en general si en la primera fase se activan muchos rasgos de ambos tipos diremos que es cierta, si se activa un poco diremos que es falsa y en el nivel intermedio tendremos que ir a una segunda fase para poder comprobar. ¿Vale? Limitaciones de este modelo. Bueno, antes de eso quería demostraros que para definir un canario habitualmente utilizamos tanto rasgos definitorios como característicos. decimos tiene plumas y pone huevos entonces es definitorio. También decimos volar que no es definitorio pero es característico. Ser bípedo tener color amarillo cantar son rasgos característicos de ser canario. ¿Vale? y otros que podrían ser característicos pero no es definitorio. Pues respirar respirar no es una cosa definitoria no debe ser canario pero sí es característica. Es definitoria de ser animal. No hay que respirar por ser. ¿Vale? Limitaciones de modelo. No todos los conceptos los podemos descomponer. De nuevo nos encontramos que es difícil encontrar formas de descomponer conceptos tan globales como juegos. Este es un ejemplo que ponía Picker 3. El filoso fue el lenguaje. ¿Hay alguna forma de encontrar un rasgo definitorio de juego? No. Porque siempre vas a encontrar un juego que no lo cumpla. ¿Rasgos característicos de juego? Sí. O sea, es lúdico se puede utilizar juegos de mesa pero no siempre es así. Jugar puede ser decir frases como jugar al juego ese de las palabras encadenadas. ¿Dorado? Dorado. ¿Vale? Los límites entre las categorías son difusos. O sea, no es fácil encontrar rasgos que te limiten entre las categorías. Como decía, tomates, fruta o verdura. ¿Qué diferencia hay entre almorzar y comer? Pues para mí almorzar es como más temprano. Almorzar es más temprano que comer. Almorzar sería como las doce. Pero muchas veces se dice un almuerzo de trabajo. Ahí es comida. Es la comida. O sea, que no siempre es fácil. Esta teoría funcionaría bien con características formales, bien definidas, con características científicas. Un ordenador tiene que recurrir a este procedimiento. ¿Por qué? Porque su forma de actuar es más algebraica que estadística. Bueno, las teorías que quizás más éxito han tenido desde la psicología cognitiva para explicar comportamiento humano son las teorías de prototipos. Y esto es una aportación muy importante de una psicóloga que ya apareció aquí en alguna ocasión, que incluso apareció primero con su nombre de soltera, este es el nombre de casa, Elena Ross, que lo que propone es que las categorías que tenemos en nuestra mente no tienen límites abruptos, son límites difusos y que no utilizamos rasgos definitorios o rasgos característicos. Lo que hacemos es comparar los ejemplares entre sí y ordenarlos en torno a un prototipo, a un ejemplo típico, prototípico, y por eso la tipicidad es tan importante, y la semejanza de ese prototipo central con otros elementos. Así que en la categoría de aves habría elementos típicos centrales, prototípicos, que podrían ser paloma o gorrión o lomodondrina y progresivamente alejándose más periféricamente y de manera siempre difusa nos encontraremos elementos como pingüino o gallina, emu, que no sé ni lo que es, un kiwi, por cierto, un kiwi también es un pájaro que no vuela, avestruz, flamenco, y lo que podemos encontrar serían límites difusos porque habría solamamiento entre categorías. Los conceptos claves es, ya lo decíamos, es prácticamente imposible aislar regalos definitorios que sean comunes. Cuando la gente se le ha dicho dime lo que define a ciertas categorías, a veces repite rangos definitorios de diferentes categorías. No podemos encontrar una forma unívoca y abrupta de definir conceptos, la gente lo hace por semejanza y por eso muchas veces hay gente que el pingüino considera que no es una vez o a veces consideramos que la araña es un insecto, cuando no es un insecto es otro tipo de, no sé si es un artrópodo, no sé, bueno, es otra cosa, pero para nosotros es como un insecto, ¿no? ¿Por qué? Porque se acerca bastante a lo que el prototipo y antes diríamos que no es. O sea que esta teoría como veis se acerca más a la forma intuitiva, heurística, estadística de procesar las cosas. los objetos se agrupan por semejanza entre ellos, por su parecido y no porque hay una regla lógica líquida que aplique. Un prototipo sería algo así como un ejemplar promedio ideal de todos los miembros, el mejor ejemplo. Pero lo que nos encontramos es que no hay una característica que sea común a todos los elementos. Sí hay relaciones de parecido entre ellos, pero un elemento A se puede parecer al B y el B al C, pero no el A se aparece tanto al C, pero esas relaciones de semejanza hacen que estén en torno a un conjunto en el que habrá un elemento prototípico común. Nuestras categorías por tanto tienen fronteras rígidas, perdón, tienen fronteras porrosas, están solapadas con otros elementos y no son rígidas. Limitaciones del modelo, pues de nuevo lo mismo y qué pasa con los conceptos abstractos. Siempre nos cuesta encajarlo en este sistema. Luego veremos una teoría de integración. Los juicios de prototipicidad no son estables, pueden cambiar en virtud del contexto. Por ejemplo, un animal prototípico en una granja no es lo mismo que un animal prototípico en un zoo. ¿Cuál es animal prototípico en una granja? Una gallina, un cerdo y en un zoo un león. No hay prototipicidad independiente del contexto y esto es muy importante. Muchas veces formamos categorías muy a andar por casa, cosas que engordan, cosas que adelgazan. Es una categoría muy a andar por casa porque además está muy abierta y eso va cambiando. Fijaos lo proscrito que estaba el aceite de oliva durante un tiempo y parecía que el sano o saludable, bueno, ese es el mejor ejemplo. Cosas saludables, eso cambia todos los días, ¿no? Porque antes el aceite de oliva es proscrito, el aceite de girasol es mejor, ahora al revés, ¿no? La carne roja ahora está proscrita, ya llegará un momento que probablemente no. Que si la quinoa, que si. Siempre cuando hablan de quinoa digo, ¿sabéis que cuando descubrimos América, de América nos trajimos muchas cosas? La patata, el tomate, por ejemplo, también. No nos trajimos la quinoa. No tengo más preguntas, señoría. Por algo sería que no la trajimos. Bien, otra cosa importante es que veréis que en el libro habla de una teoría más reciente de prototipos, que es como esta, pero dice que ni siquiera hay un prototipo promedio ideal, sino que solamente hay ejemplares. Y hay ejemplares que son más representativos que otros. Pero no hay como un promedio central que lo recomienda. Bueno, esta teoría, yo creo que como la habéis trabajado ya, no hace falta que le dediquemos más tiempo. Y ahora pasamos a lo que se llaman las teorías neurocognitivas. Son aquellas que han intentado ver cómo se representa el conocimiento semántico en nuestro sistema nervioso. Y sobre todo, han utilizado datos de pacientes con daño cerebral que se han correlacionado con disociaciones categoriales. Desde los años 60, sobre todo los 70 hasta ahora, se han encontrado pacientes con daño cerebral que tienen curiosas disociaciones. Pacientes que tienen dificultad extrema con seres vivos, con conceptos de seres vivos, y no tienen dificultad con los seres no vivos. Pacientes que tienen el patrón contrario, tienen dificultad con los seres no vivos y no con los seres vivos. Pacientes que tienen lesiones tan concretas como que tienen dificultad específica en frutas o en instrumentos musicales. Esto hay que explicarlo y hay que vincularlo a la representación cerebral. Porque cuando hay una lesión en el sistema es cuando quizás más fácilmente podemos encontrar cuáles son las bases, los mecanismos y la representación cortical de los conceptos que tenemos en nuestro sistema nervioso. También se utilizan recientemente técnicas de neuroimagen. ¿Qué regiones se activan cuando estamos haciendo uso de una categoría u otra? Pero sobre todo se han utilizado estudios de pacientes que además lo que pretenden es estudiar el deterioro semántico que sufren esos pacientes para entender cómo es el funcionamiento normal de personas que no tienen ese trastorno. Es lo que a veces yo llamo los experimentos de esa área de naturaleza. Personas que por desgracia sufren lesiones o sufren enfermedades neurogenativas y a partir de los errores que cometen podemos hacer una ingeniería inversa para intentar reconstruir cómo se vive el sistema normal en personas que no tienen ese trastorno y también entender a esos pacientes para intentar tratarlo, intentar intervenir, intentar aplicar rehabilitación. Los primeros resultados encontraron ese tipo de disociaciones. Lo que pasa es que los primeros resultados no controlaban demasiado bien esas variables de las que antes hablábamos. No controlaban bien ni la familiaridad, ni la tipicidad, ni la frecuencia léxica y si no controlas esas variables en realidad efectos que tú crees que pueden estar debido a la semántica a lo mejor se deben esas variables. A lo mejor lo que ocurre es que las palabras, imaginaos, una persona que tiene dificultad con los artefactos pero no con los seres vivos. Bueno, es que habitualmente las primeras palabras que aprende un niño están más relacionadas con los seres vivos que con los artefactos o podría ocurrir lo contrario. Depende si se ha creado un ambiente agrícola o agradeo. Hay que tener cuidado porque lo que a veces escribimos a significado se puede explicar por otras variables y si no lo controla bien. Lo curioso es que controlando esas variables aún se siguen encontrando disociaciones entre categorías. ¿Vale? Y hay que explicar. Cuando se controla frecuencia léxica, familiaridad, complejidad visual. Es verdad que algunos de esos textos no se han esfumado pero aún se siguen encontrando disociaciones entre, por ejemplo, seres vivos y seres no vivos pero curiosamente hay categorías como instrumentos musicales que se comportan más como si fueran seres vivos. Personas que tienen dificultad con los seres vivos también suelen tenerlo con instrumentos musicales y personas que tienen dificultades con los seres no vivos también suelen tenerlo con las partes del cuerpo que es un ser vivo, ¿no? Y hay tres teorías principales que solamente las nombro y la semana que viene continuaremos. La teoría sensorio-funcional de Warrington y colaboradores. La teoría del conocimiento específico de dominio de Alfonso Karamazza y Shelton, sobre todo Karamazza, importantísimo neuroxicólogo que sigue trabajando activamente. Y la teoría conexionista. Tenemos sobre todo el modelo de Tyler y MOSS, que son británicas y que trabajan en Cambridge, creo, o no me acuerdo, da igual. Que es una teoría de corte neuromórfico de redes con eso. Bueno, pero eso ya la semana que viene. Lo dejamos aquí ya a la vez y media y la semana que viene seguro que acabaré este tema. Y creo que nos quedamos justo en este punto, ¿no? En la teoría neurocognitiva dentro del tema de la memoria semántica. Bueno, pues voy a partir de ese punto y acercarme al micrófono. Vale, esta teoría se llama neurocognitiva porque lo que intentan es encontrar la relación entre los sistemas semánticos y su representación cerebral, sobre todo acudiendo a estudios con pacientes que tienen lesiones en la corteza y que tienen lo que se llama deterioro semántico, deterioro categorial selectivo. Es decir, que tienen más dificultad en el procesamiento, en el trabajo, en las operaciones mentales relacionadas con alguna categoría o con algún dominio semántico. Especialmente se ha estudiado en el caso de la diferencia entre los seres vivos y los seres no vivos. ¿Recordáis? La primera diapositiva de presentación de este capítulo poníamos dos dominios, ¿no? El dominio de los seres vivos y de los seres no vivos que es una de las clasificaciones más sencillas y más globales que puede haber. A veces se habla de eso, el dominio de los seres vivos, el dominio de los seres no vivos y dentro de cada dominio se habla ya de categoría. Dentro de los seres vivos, animales, vegetales, flores, árboles. Dentro de los seres no vivos, utensilios de cocina, prendas de vestir, vehículos, edificios, ¿vale? Bien. En las últimas dos décadas a este tipo de trabajos también se han sumado técnicas típicas de la neurociencia cognitiva como la neuroimagen, fundamentalmente, resonancia magnética funcional y también técnicas causales como la TMS, la tomografía, la estimulación magnética transcranial o otro tipo de estimulaciones eléctricas con el estrodo que ya sabéis y hablaremos de algún caso, un pequeño ejemplo, que lo que causan son algo así como pequeñas lesiones virtuales en personas sanas. Muchas veces digo lo de pacientes sanos es obviamente una contradicción a su tamaño, pacientes y controles sanos. Vale. Pues entonces se encontraron en los años 70 casos de pacientes que tenían deterioro semántico específico, pacientes que tenían problemas con categorías concretas, que tenían problemas con los seres vivos pero no con los seres no vivos, otros pacientes que tenían el patrón contrario, problemas específicos con los seres no vivos pero cierta normalidad con los seres vivos. Aunque ya hemos hablado muchas veces que lo que ocurre al final en toda persona con lesión cerebral tiene una afectación que es más o menos global, lo que pasa es que en mayor grado está disociado tendente hacia una de las categorías y no hacia la otra. Incluso se han encontrado casos de personas con deterioro específico en categorías concretas aunque es mucho menos común a personas con dificultades con animales, con frutas, con piedras preciosas pero es mucho menos común. Lo más habitual es grandes categorías como ser vivo o ser no vivo o animales, grandes categorías, no categorías específicas. Pero es verdad también que los primeros estudios adolecían de ciertas variables extrañas potencialmente contaminantes porque no habían controlado variables que ya sabemos son relevantes para el procesamiento semántico como la frecuencia léxica que bueno, que eso ya sabéis que es relevante no tanto para el procesamiento semántico sino para el acceso al léxico. Para el procesamiento semántico lo más importante es la tipicidad pero también es importante la complejidad visual. Daos cuenta que así de primera nos podemos dar cuenta que los seres vivos se parecen visualmente más entre ellos de lo que se parecen los seres no vivos. Visualmente en su forma en su estructura en su geometría las cosas del ámbito de lo no vivo los artefactos son más diferentes entre sí. En cambio los animales son más parecidos entre sí. Así de primera. Si no encontramos esa variable lo que vamos a encontrar no es que una persona tenga problemas con los seres vivos o con los seres no vivos sino que tenga un problema de discriminación visual. Y si tienes ese problema te costará más diferenciar entre animales. Fijaos una persona hipotético que tenga problemas de discriminación visual o diferenciar entre un gato o un perro si se parecen mucho en realidad. En cambio diferenciar entre un cuchillo y una sartén pues se diferencia mucho. Hay que controlar muy bien esa variable. Por eso ha sido un debate abierto durante mucho tiempo pero incluso controlando esas variables que se llaman las variables de confusión que bueno las hemos nombrado muchas veces pero las puedo nombrar rápidamente familiaridad tipicidad edad de adquisición frecuencia léxica complejidad visual incluso controlando esas variables se sigue encontrando pacientes que parece que tienen un deterioro semántico selectivo. Entonces han desarrollado teorías para intentar explicarlo. Y la disociación más estudiada ha sido entre seres vivos y seres no vivos. Lo que pasa es que también es habitual encontrarse que categorías que pertenecen a un dominio que en realidad se comportan como si fueran del otro dominio. Las personas que tienen deterioro con los seres vivos también tienen dificultades para procesar los instrumentos musicales. Es muy común encontrar esa combinación. Y partes del cuerpo que creo que ya lo decía la semana pasada se comportan más como si fuera un ser no vivo como si fuera un artefacto. Las personas que tienen problemas con artefactos también tienen problemas con partes del cuerpo. Así que como veis el panorama es más complejo. Pero se han desarrollado teorías que intentan explicar esto. Las teorías en el manual vienen ordenadas explicando primero la sensio funcional sensio sensorio funcional de Warren y Tornicoladores luego la teoría del conocimiento específico de Alfonso Caramazza pero yo voy a invertir el orden creo que tiene más lógica explicarlo partiendo primero de la teoría del conocimiento específico de dominio de Caramazza y Selton. ¿Qué es lo que dicen Caramazza y Selton para explicar estas disociaciones? Como veis lo que están indicando de alguna forma es que no están representadas de la misma forma en nuestro sistema neuronal categorías que pertenecen a dominios diferentes. Por lo que dicen Caramazza y sus colaboradores paso ay perdón paso de diapositiva es que la evolución del cerebro humano ha generado una predisposición innata que de alguna forma está en nuestros genes para que haya una tendencia a desarrollar una diferenciación entre conceptos porque eso sería bueno eso sería adecuado para nuestras adaptaciones de supervivientes. Si el conocimiento semántico lo que tiene es el objetivo de ordenar las cosas del mundo para comportarnos y reaccionar de manera adaptativa y de manera rápida ante la complejidad que tiene el sistema el sistema ecológico en el que vivimos pues lo que ellos plantean es que por lo menos hay cierta predisposición para que haya una diferenciación de representación cerebral entre animales vegetales y artefactos. Recordáis que hemos visto ya las teorías de corte chosquiano que dicen que hay un módulo específico para el desarrollo del lenguaje pues esta gente diría que también hay una predisposición para ordenar los cajones que vengan ya como predispuestos innatamente para ordenarnos al menos tres cajones un cajón para animales un cajón para vegetales un cajón para artefactos otros autores incluso proponen un cajón específico para nuestros congéneres para otros humanos como nosotros por la importancia que tienen los humanos para nosotros son fuente de colaboración pueden ser fuente de alimento lo importante que son los animales que pueden ser fuente de alimento o pueden ser depredadores lo importante que son los vegetales que son fuente de alimento lo importante que son los artefactos porque son parte de nuestra extensión corporal en el mundo una extensión de nuestras extremidades a través de otros elementos ¿no? Vale se han encontrado datos que demuestran que los primeros meses de edad del bebé ya son capaces de diferenciar entre estos dominios y también se han encontrado algo parecido en primates superiores lo cual podría apuntar a su posible carácter innato se han encontrado también datos cerebrales o por lo menos datos cerebrales de algunos pacientes han demostrado que aquellos que tienen daño sobre todo en el ámbito de los seres vivos tienen una representación más localizada en lóbulos temporales y occipitales temporo-occipitales recordar eso porque luego veremos que hay otros que dicen que es porque tienen más característica perspectiva temporo-occipital la occipital ya sabéis que está dedicado específicamente a la visión en la corteza temporal a lo auditivo ¿vale? y en cambio aquellos que tenían problemas con los seres no vivos los artefactos tenían lesiones localizadas en áreas frontales y parietales el fronto-parietal ya sabéis que el frontal está muy relacionado con la actividad motora y luego ya el frontal es otra cosa pero la mayor parte del frontal es de carácter motor incluso el área de broca es motor aunque no en el sentido de que genera los movimientos de los músculos sino que genera el patrón es el director del pie ¿qué datos contrarios han encontrado? porque no siempre se confirma esta correlación entre áreas y trastornos específicos hay pacientes y en el libro incluso denomina un paciente con sus siglas ya sabéis para mantener su anonimato que tiene problemas con animales pero en cambio tiene una lesión que no parece coherente tiene lesión en el frontal izquierdo y lesión en el parietal eso debería conllevarle problemas con los artefactos no tanto con los animales y por otro lado cuando se han hecho estudios con personas sanas sin ningún problema de activación de categorías semánticas y de comprobación de qué regiones tienen mayor activación a través de la zona simulética funcional pues no se ha encontrado una correlación entre esas áreas y las categorías ¿cuál? eso es plan que te ha tenido ¿qué otras teorías se han desarrollado? pues una que ha tenido mucha influencia es la teoría sensorio-funcional lo que dice esta teoría es que no hay una separación que innatamente genéticamente esté separando la representación esté haciendo ya una primera ordenación de nuestra materia cerebral sino que en realidad los conceptos se representan por sus rangos característicos y lo que ocurre es que los seres vivos se caracterizan sobre todo se diferencian sobre todo por sus rasgos perceptivos pues la cebra tiene rayas un cararios amarillo una jirafasa amarilla un cocodilo verde y en cambio los objetos inanimados los artefactos se caracterizan más por sus propiedades funcionales así que los animales los seres vivos tendrían rasgos de tipo sensorial de tipo perceptivo sería lo más importante y en cambio los objetos inanimados los artefactos los seres no vivos tendrían características de tipo funcional y entonces las redes neuronales que representan a los animales principalmente serían representadas en las áreas cerebrales de carácter perceptivo temporo occipital el occipital es visual el temporal ya sabéis que es auditivo y si hay una lesión en esas regiones pues afectaría más a los conceptos que están basados en los perceptivos no por ser animales sino porque sus rasgos son perceptivos no hay una predisposición a que los animales estén en un lugar sino que los animales tienen esa característica y entonces son representados en las zonas que se encargan de representar esos rasgos que son perceptivos y en cambio la corteza frontoparetal está más relacionada con el lo motor con la acción motora sobre todo por delante de la accesibilidad de Rolando donde está la corteza visual perdón la corteza motora primaria y la corteza motora secundaria o suplementaria estaría más relacionada con los artefactos porque cuando tú piensas en un destornillador estás pensando en una acción cuando piensas en un cuchillo estás pensando en la acción que haces con ella cuando piensas en un bate de beijo piensas en la acción y eso se representa en la corteza que está relacionada con la realización de esas acciones una lesión en esa región te dificultaría acceder a esos rasgos y al no ceder a esos rasgos pues entonces no podrías acceder a los conceptos cuyos rasgos principales son de ese tipo ¿vale? o sea que si os dais cuenta esta teoría es muy parsimoniosa porque no asume que haya una predisposición genética y dice que en realidad los conceptos no se representan por su naturaleza sino por los rasgos que tiene que a su vez pueden tener que ver con la sensorial ¿esto explica todo? no hay datos en contra hay pacientes que tienen déficit con los seres vivos que tienen afectación en regiones relacionadas con los con los sensorial motor y nos encontramos también el patrón contrario o sea que no encaja bien no hay correlación entre pacientes con lesiones en regiones ya lo hemos visto antes desde otro punto de vista ¿no? pueden tener lesiones en la zona temporoccipital y no tener problema con los seres vivos y con los artefactos cuando no correspondería según lo que hemos planteado aquí ¿no? ¿cuál es el último grupo de teorías que presentamos aquí? siempre el último en llegar el último invitado a la fiesta son las teorías con SBI las redes de Donal y aquí también están presentes en especial el modelo de Tyler y Moss que son dos investigadoras que en el 2001 he publicado un artículo donde intentan ofrecer una visión lo más parsimoniosa posible lo más sencilla posible sin tener que afirmar que hay diferencias de rasgos sensoriales o funcionales y sin tener que afirmar que hay una predisposición genética ya sabéis lo que dicen las redes neuronales que solo existe un único sistema semántico en el que previamente no hay separación de categorías ni funcionales ni sensoriales ni neuroanatómicas lo que ocurre es que los conceptos aunque están distribuidos en una hema ressemántica una ressemántica que tiene la potencialidad de representar cualquier cosa lo que ocurre en esa ressemántica es que aquellos conceptos que comparten más rasgos se representan justo se representan cercanos entre sí y al estar cercanos entre sí cuanto formen conglomerados más cercanos cuanto más se parezcan cuanto estén más cercanos en términos de proximidad semántica más vulnerables serán a lesiones cerebrales entonces eso lo que hará es que los rasgos de seres vivos de animales estarán más cercanos entre sí si hay una lesión con independencia de donde ocurra ¿vale? afectará en concreto de manera específica a conceptos concretos pero no porque estén representándose en regiones que genéticamente estén determinados para ello sino la forma en que los aprendemos hace que estén juntos porque comparten características porque comparten rasgos de todo tipo de todo tipo rasgos visuales rasgos auditivos rasgos motores lo que sea pero estarán más cerca el espacio semántico será más cercano y entonces es normal que puedan tener esa idea pero no hay ninguna predisposición es simplemente por la forma en que se han ido aprendiendo y la forma en que se han ido representando ¿vale? como veis las predicciones que puedo hacer son muy similares pero hay una predicción en concreto que debería cumplir esta teoría y que no cumple y es que no suele haber deterioro en categorías específicas como peces aves y si os dais cuenta son las que forman conglomerados que están más cerrados en sí mismos con lo cual cuanto más cerrado en sí mismo esté una categoría más vulnerable sería una lesión porque si una categoría está muy distribuida por la red tendría que haber una lesión masiva para perder todos esos elementos pero si una un espacio semántico una arteria semántica está representada en una zona muy cerradita muy restringida con que haya una pequeña lesión justo en esa zona perderías toda la categoría y eso no es lo que suele encontrar suele afectar a categorías más amplias animales seres vivos artefactos y no categorías de ese nivel básico del que hablábamos ahí no suele afectar y para que entendáis bien esta teoría os muestro de ese trabajo de Tyler y Moss que publicaron en el Trends in Quality Science una de las revistas más importantes de la psicología cognitiva de las ciencias cognitivas aquí lo que hacen es una red neonal que ellas han simulado a la que han entrenado presentándole información sobre diversos conceptos y cómo se representa es una red que inicialmente no tiene ninguna estructura y simplemente presentándole esos elementos esos conceptos al final obtenemos esa representación en la que podéis ver que hay una división más o menos clara entre seres vivos y seres no vivos y como veis además los seres vivos forman cogollitos bastante cercanos y es normal porque las aves se parecen mucho entre sí los peces se parecen mucho entre sí los mamíferos se parecen mucho entre sí que es verdad que siempre hay alguna excepción que nos choque por eso veremos que estar robando así y luego vemos que los seres no vivos en general están más dispersos porque los artefactos se diferencian más entre sí incluso en herramientas hay mucha diferencia entre un martillo y un destornillador hay mucha diferencia incluso visual hay mucha diferencia entre una taladradora y entre una escuadra o un cartabón ¿vale? pero en cambio como veis hay pero ¿qué ocurre? que estos cogollitos que vemos aquí serían muy susceptibles de que una pequeña lesión los eliminaba por completo y nos quedamos de golpe sin la categoría de aves o sin la categoría de insectos pero eso no es lo que ocurre así que como veis no hay ninguna teoría que nos pueda explicar todos los datos que hemos encontrado hasta ahora sobre estas lesiones y este periodo de semana ¿vale? pero sigue siendo objeto de interés porque también se encuentran en pacientes que tienen enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer también se encuentra ese patrón disociativo en el que tienen más dificultades con un dominio u otro ¿vale? y por último el manual termina hablando de grandes teorías de explicación de nuestra representación semántica porque esto que hemos visto estas tres teorías que hemos visto intentan explicar efectos en concreto de lesiones que se han encontrado en pacientes y esta última parte del tema además me parece interesante porque yo creo que está presentando teorías muy actuales está muy actualizado yo de hecho estas teorías no las estudié cuando yo estudié psicología yo empecé a estudiar en el 97 también en 2002 estas teorías no estaban presentes o sea que creo que está bastante actualizado y que intenta ver cómo la corteza representa la realidad semántica y es muy interesante las teorías que plantean el fundamento principal actual está basado en lo que se llama la teoría de la percepción y acción lo que propone es que cuando aprendemos cualquier concepto lo que hacemos es crear una conexión una red que conecta conecta rasgos perceptivos con la acción relacionada con esos rasgos perceptivos así es como se formaría un concepto un componente perceptivo y lo que hacemos cuando con esa representación perceptiva y de la conexión de eso más surgiendo lo significado ¿vale? pues una manzana y comer manzana o morder una botella y agarrarla las acciones relacionadas al fin y al cabo eso consiste el significado de las cosas ¿qué es lo que estoy viendo? pero también ¿qué puedo hacer con eso? ¿qué puedo? esa conexión entre percepción y acción esa es la forma en la que se van formando las desde que nacemos se van combinando los elementos para formar el conocimiento y entonces lo que se ha encontrado es que no hay regiones concretas en la que esté representado lo semántico sino que ocupa grandes regiones de la corteza y que cuando pensamos en un concepto se activan las representaciones tanto sensoriales como motoras asociadas a ese concepto ¿vale? por ejemplo hay un ejemplo que pone ahí de un estudio de uno de los autores del libro del profesor González creo que es Julio González Julio González Álvarez de la Universidad Jaume I de Castellón un estudio que se ha hecho bastante famoso en el que muestra que cuando se presenta la palabra canela se activan las regiones olfativas creo que lo he contado otro día me imagino que con trufa para saber lo mismo son palabras que como parte de su significado está su fragancia entonces con resonancia magnética funcional sin que al participante se le dijera que se imaginara el olor de la canela simplemente apareciendo canela se activaba menó muchísimo no tanto como si la oliera pero se activaba y eso lo que indica es que cuando reclutamos el significado de algo se activan todas las áreas que han procesado ese algo en algún momento y la combinación de esa activación es lo que hace que emerja un significado basado en sus características sensoriales de las diferentes modalidades y también sus características de acción porque se ha encontrado que cuando se nos presentan palabras relacionadas con la pierna como patear o pegar una patada se activa la zona de activación motora que se activa si queremos mover la pierna si en cambio se presentan palabras relacionadas con el brazo o con la mano como el verbo agarrar entonces no se activa la misma región de la corteza motora se activa no tanto como si hiciéramos el movimiento pero se activa por encima del nivel basal la región de la corteza motora primaria que está relacionada con la activación del movimiento del brazo y si presentamos verbos relacionados con la cara como la mer pues se activa la región que habitualmente en la corteza motora primaria mueve partes de la cara así que esto es muy interesante porque nos presenta una forma de combinar diferentes representaciones tanto perceptivas sensoriales como motora para que emergen cuando leemos una palabra sin que se nos haya dicho que hagamos esa acción por supuesto si haces la acción pues ya es normal que se active vale ahí como veis aquí tenéis las redes que se activan veis que siempre está presente la activación en lo que se llama la zona perisilviana ¿por qué se dice zona perisilviana? porque ya sabéis que tenemos varias fisuras varios cortos varios surcos que son más profundos en el cerebro la fisura esta que tenemos aquí es la que se llama la fisura de Rolando que separa la corteza parietal de la corteza frontal ¿vale? esta que tenéis aquí la fisura de Rolando Rolando no Ronaldo ¿vale? Rolando ¿vale? y esta que tenemos aquí que separaría el parietal de el parietal y el frontal de el temporal ¿vale? esta sería la fisura de silvio por eso se llama la zona perisilviana y esta zona de aquí perisilviana ya hemos visto que aparte de contener la región auditiva normal también estaba la región auditiva especialmente dedicada al lenguaje y su conexión con el área broca por eso se dice que esta región perisilviana es donde está el acceso al léxico donde está digamos el nombre de las cosas pero el nombre de las cosas no es el significado de las cosas porque aquí hablamos de semántica no de acceso al léxico no es de saber si esa palabra forma parte o no de medicina alimentaria es saber lo que significa esta región perisilviana se activa prácticamente siempre siempre que leemos algo siempre que accedemos a un significado pero eso luego para que podamos acceder al significado en sí mismo se tienen que reclutar otras regiones de activación y como habéis visto en favor de esta teoría de percepción y acción se activan las regiones de la corteza motora de las que hablamos hay que recordar el concepto de homúnculo motor y de homúnculo sensorial para entender esto ¿vale? como digo ahora tenemos representado el cerebro estamos viendo desde arriba esta sería la región frontal ¿vale? y esta región parietal y aquí tendríamos esa fisura de Rolando que os decía ¿vale? por delante de la fisura de Rolando hacia el lóbulo frontal es donde está la corteza motora y por detrás la corteza somatosensorial con la que sentimos la parte del cuerpo el tacto ¿vale? entonces ya sabéis y esto luego sería si representamos en un corte coronal ambas cortezas la que está por delante esta sería la que está por delante corteza motora primaria y esta la que está por detrás ¿vale? y ya sabéis que a lo largo de esa corteza hay una representación somatotópica o sea que podemos localizar donde están las neuronas de la corteza somatosensorial que procesa información de regiones concretas del cuerpo y además esto se representa de esta forma homuncular porque también nos permite ver la cantidad de corteza que tiene cada parte del cuerpo podéis ver que la lengua tiene una cantidad de corteza que es está magnificada con respecto a lo pequeña que es la lengua si lo comparáis con el resto de la cara la lengua tiene más representación de la que le correspondería ¿por qué? porque tenemos mucha sensibilidad en la lengua aparte también del sentido de gusto pero ahora hablamos del sentido táctil podéis ver que por ejemplo la mano está también sobre representada tenemos casi la misma corteza para la mano que para toda la espalda ¿por qué? porque la mano es nuestro principal órgano táctil también los órganos sexuales están muy bien representados bastante bien representados para lo que pequeños son para el resto del cuerpo pues lo mismo tenemos para el homúnculo motor que serían las neuronas que controlan el movimiento ¿de acuerdo? y esto representaría lo que hemos visto antes que si hablamos de palabras que verbos y palabras que están relacionadas con acciones que vamos a hacer con la pierna pues activa una parte del homúnculo motor si son verbos que están relacionados con la cara partes relacionadas con el homúnculo motor de la cara que tenemos aquí ¿entendéis esto? y esto va en favor de esa teoría ¿no? vale y hay dos grandes visiones para explicar esto ¿vale? o sea el modelo el modelo que ya nadie duda o que el pastorio no está convencido es que así como se juega lo significado vinculando lo perceptivo con el comportamiento motor y de ahí surge ¿no? y ¿cómo se representa esto? bueno hay un problema siempre presente cuando uno intenta delimitar una función cerebral o una localización cerebral y es desligarlo de otras funciones porque cuando nosotros accedemos al significado no solamente estamos accediendo al significado estamos también realizando multitud de funciones que se llaman ejecutivas de control atencional de inhibición de otros significados que me vienen a la cabeza de búsqueda activa de un significado lo que se llaman las funciones ejecutivas funciones directivas ¿vale? es verdad cuando tenemos que entender el significado de algo nos vienen otras muchas cosas a la cabeza y las tenemos que inhibir tenemos que mantener una dirección hacia el propósito que nos interesa y es posible que muchas de las regiones cerebrales que se activan tengan que ver más con esas funciones que con el significado en sí mismo siempre tenemos ese dilema siempre hay autores que dirán no todas estas regiones que tú dices que están relacionadas con los semánticos en realidad están relacionadas con funciones mentales que se tienen que activar necesariamente cuando tú estás leyendo algo haciendo un significado y construyendo un modelo del mundo que es lo que hacemos siempre cuando es difícil aislar y destilar que es lo semántico porque se activan muchos otros procesos ese problema va a estar siempre pero bueno hay dos grandes modelos dentro o submodelos dentro de lo que sería la teoría de la percepción de acción orientada a lo semántico la teoría de redes distribuidas que como veis lo que propone es que se activan y se conectan entre sí multitud de regiones relacionadas con todo lo sensorial y con todo lo motor y con eso suficiente para generar significado no hay nada especial en el significado simplemente que se activan al mismo tiempo fundamentos sensoriales fundamentos motores pero hay una teoría más reciente que dice que sí que tenemos una región que de manera amodal es decir sin vinculación con ningún sentido ni ninguna acción en concreto es capaz de destilar el significado en sí mismo como una región puramente semántica en un nivel abstracto que no conllevaría representación ni en un sentido concreto ni en un efector en un sistema motor concreto es lo que se llama la teoría del hub o del concentrador semántico un hub en el ámbito de la tecnología de la información es un lugar donde se concentra información puede ser un hub donde tienes un servidor en donde se concentra el acceso a información y la distribución del mismo un hub podría ser también el aeropuerto de Barajas el aeropuerto de Barajas es un concentrador de vuelos que comunica Iberoamérica con Europa ¿vale? no es que esté siempre se pone ese ejemplo ¿no? si de pronto se cierra Barajas pues se corta un importantísimo vía una importantísima vía de comunicación entre Latinoamérica y Europa sin que te hayas cargado Europa ni te has cargado Latinoamérica pero sí la conexión entre ellos porque no es que en Barajas esté Latinoamérica ni en Barajas esté Europa pero es el lugar donde se conecta y si cortas eso pues tienes un problema por ejemplo se dice que el hipocampo que ya sabéis que estamos relacionados con el tránsito de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo es también un hub es un lugar de conexión de interconexión y de distribución no porque en el hipocampo esté la memoria en sí misma sino porque es la forma en que algo que está ocurriendo a corto plazo se transfiere la corteza con la potenciación a largo plazo seguro habéis estudiado en psicobiología para que se consolide la corteza el tálamo el tálamo también es un núcleo es una estación de relevo si te cargas el tálamo tienes muchos problemas pero no porque el tálamo sea importante sino porque es una estación de relevo muy importante ¿vale? ¿entendéis lo que quiero decir? pues en esta teoría del hub lo que plantean es que aparte de que se activen regiones perceptivas sensoriales y motoras también hay una región que estaría en la parte anterior de la corteza temporal en esta asta de la corteza temporal que tenéis aquí ocupada con esta región en la parte anterior en color gris que sería una región puramente semántica a modal independiente de la modalidad donde está el concepto de canela en sí mismo es un paso más allá que la otra teoría porque la otra teoría no afirma que haya ninguna región a modal solo existe lo modal lo perceptivo en cada sentido lo comportamental y no hace falta proponer nada más estos autores proponen que hay un lugar donde se concentra la información a este modelo en el libro no lo dice así pero si lo digo yo se le dice que es un modelo de radios y núcleo basados en una metáfora como si fuera la rueda de una bicicleta que tú tienes varios radios y los radios se concentran en el núcleo en el piñón el piñón de la rueda ahí se concentran y al concentrarse ahí es como que se destila el significado significado puro se le puede extraer porque la teoría de la red distribuida permite explicar bastante bien conceptos concretos pero ¿qué pasa con los conceptos abstractos? porque cuando tú piensas en justicia en moral en ética en bondad en tristeza tristeza bueno es una emoción a lo mejor ahí sí pero conceptos más abstractos conceptos de la filosofía conceptos de la física si tú piensas en tiempo en espacio si piensas en neutrón es difícil de que haya una activación de regiones sensoriales o de regiones motoras porque no tienen en virtud de su significado ninguna vinculación real concreta y por eso es tan difícil de enseñar esos conceptos o de que lo entiendan otras especies animales esa región a modal semántica favorecería eso ¿qué datos hay? la teoría es bonita ¿no? pero hay que ver los datos ¿qué datos hay? bueno personas que tienen un tipo de trastorno cerebral que se llama demencia semántica que normalmente está provocado por una infección de herpes simples en la protección cerebral que tienen especialmente dañado esa zona tienen un tipo de demencia que se llama demencia semántica no tienen problemas o tienen muchos menos problemas en memoria de tipo episodica pero tienen graves problemas de memoria semántica no son capaces de denominar las cosas cuando las ven no son capaces de definirte los conceptos no son capaces de en una tarea de fluidez decirte ejemplares de la categoría animal te dicen dos o tres nada tienen problemas semánticos de acceso semántico de manipulación semántica tiene un lenguaje por lo tanto que sintácticamente es correcto pero que está vacío de contenido y por otro lado cuando a personas sanas se les ha aplicado estimulación eléctrica ya sea con TMS o con otro tipo de estimulación en esa región su comportamiento en tarea de tipo semántico se ha visto disminuido han sido menos rápidos o han cometido más errores no tan florido como una persona que tiene lesión ahí pero se ha evidenciado diferencias entre esa misma persona sin estimulación en esa región y esa persona con estimulación ¿vale? o sea que si hay datos que apoyan esto y parece una teoría que está avanzando desde el 2007 que fue cuando se propuso así de forma más clara y parece que tiene su fundamento ¿de acuerdo? o sea que sí que hay una región donde se destila el significado de sí mismo en verdad que conectada con lo sensorial y con lo otro ¿vale? o sea con eso yo creo que os queda más claro y como veis como digo esta parte del capítulo a mí me parece que está muy bien incluida en el manual y está muy actualizada ¿vale? así que yo creo que en eso está a la vanguardia lo cual también tiene el problema de que ha bajado dentro de un año pues se descubre que no es la verdad nadie replica el resultado y ya está bueno pues con esto creo que ya podemos pasar del tema ¿tenéis alguna duda? ¿os ha quedado más o menos claro? vale pues vamos a pasar al siguiente tema